A los 25 años tenía muchas cuentas sin pagar, promesas sin cumplir con mi familia y me preguntaba qué iba a hacer. Tuve la oportunidad de conocer a un hombre muy rico, se llamaba Earl Shove y tuve la gran suerte de que me invitara a trabajar con él. Estuve cinco años trabajando para él y luego desgraciadamente murió a los 49 años. Pero fueron cinco de los años más espectaculares de mi vida ya que alguien se preocupó lo bastante por mí como para enseñarme a cambiar, enseñarme a crecer. Y ahí es cuando oí por primera vez el lenguaje por el que me hice famoso. Para que las cosas cambien, tú debes cambiar. Empecé a oír eso a los 25 años. Y este hombre tuvo un impacto tan increíble en mi vida. Todo en mí comenzó de una forma muy revolucionaria durante esos cinco años. Ojalá siguiera vivo ahora mismo. Le reconocería gran parte del mérito de que yo haya llegado hasta aquí para tener la oportunidad de pasar ese fin de semana con ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!